Música Y llega el momento del Splatfest japonés Porque esta vez tenemos dos festivales a la vez Tenemos el occidental y tenemos el de Japón Allá vamos Y en esta ocasión el festival allí va a estar guapísimo El tema Es Calvi y sus patatas fritas Podéis elegir entre las de saladas, consomé, alga nuri A ver cuál es el bando que gana Por cierto, como siempre paso un poquito más lento los diálogos Por si alguno queréis traducirlos o sabéis japonés o lo que sea Lo que sí está claro es que yo tengo claro mi bando Y va a ser el perdedor El bando perdedor de las patatuelas Vale, ahora vuelven los textos Habla de la nueva temporada Los nuevos armas El nuevo equipamiento El aeropuerto Marlin Y las novedades de Don Oso Del Coliseo Oseo Ahora solo hay que saltarnos Lo de estas cosas Esto es lo del DLC Lo del DLC Bueno, vamos a terminar esta zona Tengo que terminar otras cosas antes De que empiece el Splash Muy bien, se acaba esto Y llega siendo hora De elegir bando Y sé que va a ser un bando Que no sea muy correcto Muy óptimo Nos dan el paquete de cartitas La licencia de Jairo Y lo de la plaza de Cromopolis Y ahí vamos Nuestra elección La sal Nada de El azúcar No, 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 no Pues nada Llega la hora De esperar un poco E iremos a por la primera parte Del Splash Fest En breve hasta ahora ¡Al patateo! Es hora De defender la sal En este duelo De sabores Sal, consomé O alga Nori Vamos a ver Cómo va la cosa Voy a ir Vamos a ver El pre-festival El resultado Por ahora va Alganori Ganando Contra la sal Que va 33-58 Nos explican Los escenarios De festival Ahora Lo de Donoso Como siempre Vamos a por todas Esta batalla No quedará Sosa Es que si hubiera habido Otros sabores más No dudo Bajo ningún concepto Que hubiera ganado otro Pero ya sabéis Cómo soy Directo Y atacante Adentro Empezamos con los combates Temáticos Del equipo Sal Vamos a poner ahí ¡Wow! Estos duelos Sí que son La caña Bien Recordad 45 minutos Ahora en esta modalidad Más 45 minutos Después En la otra modalidad Sabéis cómo soy ¿No? Pues así es la vida Es cuestión de esperar Porque esto va a tardar Un poco más Creo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este festival No va a jugar Tanta gente Vamos ya por 70 segundos De espera Yo voy a tener paciencia Para encontrar mis duelos Pero otro es que No me enfade Con casi 120 segundos No me enfade No me enfade Dos minutos Esperando Y uno de los jugadores Se ha desconectado Me ha hecho un Kualuk Y el equipo Del Alga Marina A tocar las narices A tocar las narices ¿Qué? ¡Oh my God! ¿Qué? No, 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 no Esto ya Indigna Humilla y jode Que llegamos A las 8 Y nos interrumpen Digo A las 9 Y nos interrumpen Adentro Topoxi Topoxi Voy a poner enfermo Ay, ay, ay Y es que no No, no me gusta Que me toquen las narices Soy un buen tío Y ya Eh, 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 eh No me toquéis Ay, se lo estaba Estaba diciéndoselo a una De las etiquetas de vídeo Ay, Dios Necesito que encuentremos Un combate ya 5 minutos De programa Y me has Que me has hecho perder Y vas a pagar Una millona Apagar Apagar, apagar Como dice En fin, apaloras mares Esto es imposible ¿En serio no hay gente Que quiera jugar A las patatas fritas? ¿Prefieren hacer Rock and roll? La verdad es que sí Si no tuvieran la letra ¡Ole! Estamos dentro A ganar, a ganar Y voy a Me tengo Bien Juguemos Eh Vamos a entintar Todo lo que podamos Tenemos un objetivo Claro Y es conseguir Todo Estamos usando El color azul En este caso El color De Megan Eh Bien Y por cierto Al inicio Me notasteis Hacer el estúpido Por supuesto Con lo de El azúcar Si no habéis visto Atrapa un millón En vuestra vida Os haré una explicación Rápida Este es un concursante Que se llamaba David Que en un programa De Atrapa un millón Participó En una edición especial En la que los concursantes Iban acompañados De un famoso No tenían que ir En pareja Entonces A este concursante Le tocó Con remedios Cervantes Y en la última Pregunta En la que jugaban Por Cinco mil Boniatos Cinco mil euros Tenían estas dos opciones Azúcar Y sal Y la pregunta era ¿Cuál es un conductor De la electricidad? Esa pregunta Valía cinco mil euros Y él convencido De que Era La sal La puso Y cuando quedaban Dos segundos Para que se cerrara El tiempo Remedios Cervantes Dijo Con un Con un impulso total El azúcar Y el otro No, 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 no Poniendo azúcar Como respuesta La respuesta correcta Era Sal Era la sal Lo que había puesto Él Era la Maldita sal Y la sal Costó Cinco mil euros Semanas después El programa Decidió Compensarle Les dieron Una segunda oportunidad A él Y a Remedios Sí A Remedios También le dieron Otra oportunidad En la vida Para que pudiera resarcirse Y ayudarle El resultado El chaval Se llevó Quince mil Quince mil euros O sea Se llevó Tres veces más De lo que hubiera ganado En el anterior episodio Eso sí Lo del azúcar No se le olvidaría a nadie Jamás El momento meme De el azúcar Y hemos conseguido Nuestra primera victoria 51-5 43 y medio A pesar de haber estado En peligro casi todo el rato Muy buena Nuestro equipo Sale ganador Con sal Salvae Muy bien Y tenemos casi El primer nivel De catálogo 2.166 De aportación Y 72 puntos ¿Pero por qué? No está mal Empezamos bien Mientras voy a seguir Con mis vídeos Con mis vídeos Muy bien A ver si conseguimos esto Vale Ya tenemos combate No hay que esperar Mucho Vale Esta vez vamos A por los del Consomé No tengo pendientes De probar Las patatas Super Mario Que compré En el Manga Fest De Sevilla En invierno Elegí el sabor De alga De alga nori Me negaba algo Suave A don suave Arriesgado Para una primera vez Pero No sabéis Aquí en este canal Hacemos las cosas A mi manera Pero ¿Por qué me pasa Esto siempre? Hablo de una cosa Y al final Acabo cantando No lo decía En el Ministerio del Tiempo Somos españoles ¿No? Pues improvisen Yo soy un improvisador Nato En estos casos Igual que la que se avecina Una vez Estela Dejó clara Que era una chivata Nata Una perfecta chivata Los chivatas Luego no consiguen Na Me chiva Es un problemismo No chives Y no serás chivado Amén Así soy yo Tengo mis formas Tengo mis parases Y si no te gustan Mala suerte ¡Ay! Me han hecho el láser Como yo no tengo láseres aquí Pues quimoteos extremes Y esta zona No estaba pintada Vale, ya tenemos Algunas bolas Más de tinta Hasta arriba No me dejan No me dejan ni acercarme Con lo que quiero acercarme Ese león Ha sido demasiado Feroz No te acerques Te debo de asco ¿No? Para que empieces A robarnos zona Porque tú solo Te importas Tut 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 Respeta Vamos a perder Pues yo no lo veo tan derrotado Saladísimo 46-6 46-0 Segunda victoria consecutiva En el europeo Hemos tenido problemas Hasta el tuétano Hemos tenido problemas Hasta el tuétano Y aquí Vamos de perlas Qué asco Me gustaría que ambos fueran iguales Y nos llamamos 50 puntos esta vez Un poquito más estandar ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Por 82.000 dólares Ah, y recordad Que también se toma Una decisión importante Si toca pizza O si toca veneno Porque no va a haber Pizza envenenada ¿Vale? De pizza envenenada Nada Que no hay Tiempo para parar Dos veces Tiempo para parar 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 Vamos ahora mismo por 75 segundos de espera. Bueno, empezamos combate. Sal contra Alga. Seguimos luchando. Sí, lo de la pizza y el veneno era lo más legendario imposible. Y pensar que el día que en el conquistador del fin del mundo el equipo rojo se hizo con la victoria en la prueba de inmunidad y les tocó a los del equipo rojo y resulta que Yagoba no podía disfrutarla por alérgenos. Eso debe ser, además, uno de los mayores fastidios en una de estas competiciones. Que os toque un premio y que resulte que es un alérgeno. Y no puedas ni catarlo. Eso sí que debe ser un dolor. A mí me dolería. Y si os lo preguntáis, no. No hay alergias en mi caso. No tengo alergias. ¡Ach! Casi. Qué listo ha sido. 4K Talk. La verdad. Esto va genial. Así que Seymour Skinner no podría decir lo de Ya eres mío, Bart. Cuando descubrió los alérgenos. Eso sí. Había una escena. Hay varias escenas de los Simpsons que contradicen cuáles son las verdaderas alergias de Bart. O de cualquiera. ¿Quién tiene realmente alergia a qué? Porque fueron al holandrés frito, la familia entera y marcha anteriormente tenía alergia al pescado, al marisco. Y luego Bart resulta que tiene alergia a las gambas, pero sí se le ha visto comerlas antes. Es una serie de animación. No hay que buscarle la lógica. Vale. Y además esa zona no estaba cubierta. El problema es que ahora vamos a ver qué pasa, Neng. Esto está ganado. Tres consecutivas. 57-2. Número 5,8. Sí. 33. Cacho el enemigo. Se ha quedado sin nada que decir. No hay nada que más que decir. A partir de esta conversación se acaba, no. Porque la verdad no te hará libre. Next. Momento, vamos ya por cuatro. Luego tres combates. Y vamos hacia el cuarto. Y sí. Vamos a por tres victorias consecutivas. Vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y madre mía el menú del señor Burns Un cubito de caldo Una uva concord Un bocadillo Un bocadillo de solomillo al cabrales Sí, al cabrales ¿Por qué? Porque todavía no era No se daba muy a conocer el Philly Cheese Steak Ese bocata de carne y queso Tan típico de la ciudad de Filadelfia En Pensilvania Por ende Se toma la decisión de eso Y un bote de pepinillos en vinagre Según el señor Burns Después de esto Nadie va a querer besarme ¿Verdad Smithers? Smithers Y él dice Bueno Ellos se lo pierden Pero ya, yo os lo digo Excepto los pepinillos Y el cabrales Que si hablas del otro Vale Pero cabrales Cabrales Lo siento Tengo un problema con los quesos azules Sí No Me minan la boca Por eso cuando voy a un restaurante Digo, a un lugar donde sirvan pizza He de ahí mirar la carta con cuidado Cuando voy a pedirle a cuatro quesos O cinco quesos O seis quesos O el número de quesos Que diga ¿Por qué? Porque como lleve gorgonzola O algún queso azul De los que sepa que son Potentes Ya veréis que yo No la pido Y busco una alternativa diferente Con prosciutto O que lleve salami italiano Pepperoni Pero nunca Me veréis con una pizza De varios quesos Que lleve algún queso azul Y lo siento Que si alguno se molesta La potencia de esos quesos Es exagerada para mí Oh oh Ha desaparecido el simbolito Espero que esto No sea malo Vamos a verlo en el marcador Uff Igualado 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 53-8 42-3 Cuatro Consecutivas Van cuatro victorias seguidas Y sin ningún reparo Yípica J Como decía Bruce Willis Seguimos Vamos a buscar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Esperemos que no tarde mucho ¡Here we go! Vamos 4 Y ahora el consomé Entintemos Estoy dándole caña hasta arriba Y pepinillos menos Por cierto Cuando KFC sacó la barbacoa Esta De las especiales Yo elegí la versión sin pepinillos Porque iba El pepinillo iba a minar la experiencia De la De la salsa barbacoa Si Soy una persona Algo Algo directa ¡Puah! ¡Qué golpe! Estamos jodidos Lo sabéis, ¿no? Llevábamos una racha De 4 victorias consecutivas Y ahora el consomé Va a destruirnos Son de este choque Sigan ahí Pero bueno Todavía tenemos 2 minutos Para resolver el problema ¡Por la espaldero! ¡Uf! Hay que quitar toda esta zona Que han puesto en rojo ¡Aaah! Bueno, ya se ha desaparecido La señal de peligro La zona de peligro Ya está eliminada Como decía John Tengerson A golpe limpio ¡Ah, eh! Pero mal que a Klaus Le dieron un golpe bueno Cuando robó el cuerpo de Stan Y cuando Al final se cayó No vas a salirte con la tuya ¡Puñetazo! Claro que como Klaus había pegado Un puñetazo antes así Pues lo mismo ¡Donde las dar! Las toman Iba a decir Donde las Bart Las toman Con Uno de esos chistes Simpsonianos Ay, Americandad Es una de esas series Que no soporto Bueno Veo pero no soporto ¿Por qué? El gentucismo Que hay ahí Es tremebundo Mira y yo En solo unos meses Cuando llegue el veranete La liamos ¿What? ¡Eso no vale! ¡Vas a cagarte! Yo quería llegar a 6 Y no me vais a dar ni eso Te mataré Perdido 44, 9, 47, 8 Quería llegar a 6 victorias consecutivas Y no Sumamos un poquito No tanto Como antes Como antes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Here we go. Ready or not, vamos a por todas. No pienso dejarme parar. ¿Sabéis cómo soy? Muy intenso. Intensidad al máximo. ¿Sabéis cómo se hace esto? Bien. Si no, no se hace. Vamos. Echamos tinta por acá. Oh my god, el consón. Digo, larga, que nos va a lanzar. Venga, vámonos. Dale átomos. Venga, vámonos. A darle átomos. Santos protones. Rayos y retuécanos. ¡Venga, vámonos! Casi. Le doy en el morro. Here we go. Estaba acordando de una anécdota de Super Mario la película. Peliculón. Pero, que fue un poquito, no sé cómo decirlo, me entristeció cuando fui a ver la peli al cine. En la escena en la que Peach y el resto estaban listos para arrancar con los karts, las motos, etc. Peach se ponía here we go. Además, que esa escena para el tráiler, por supuesto, la dobló Laura Pastor. Pero luego, la dobló como allá vamos. No quedaba tan increíble como la que hizo primero Laura. Esa segunda que hizo Laura no estaba tan bien. Pero yo os lo digo. Laura Pastor, haciendo de Peach, estuvo increíble. Esperemos que para la secuela de Super Mario Bros. la película en 2026, repita. Bueno, y que repitan los hermanos Romero, haciendo de Mario y Luigi. Como ya sabréis, los hermanos Romero son los actores habituales de Chris Pratt y de Charlie Day. Por eso fueron elegidos para hacer esos papeles. ¡Uuuh! ¿Por qué me he metido en el tornado? Bueno, vamos a perder. Eso está claro. ¿Más claro? Imposible. Tenemos... ¿Cuántos? Van 37 minutos. Tendremos que ver cuánto tardamos en encontrar el siguiente combate. Lo que pasa es que hemos perdido. ¡Nieh! No se puede hacer siempre una victoria. ¡Uuuh! ¡Vamos! Solo hay que cargar un poco. A ver, ¿dónde están las cosas? Están aquí. Es que mientras busque voy a poner a subir otro vídeo. Es que no hay tiempo, ¿vale? ¡No hay tiempo! Y tengo un plan. Ha de funcionar. Y si no funciona, no habrá buen rollo. Vámonos a buscar el siguiente combate. Vamos allá. ¿Y dónde estás tú? Van a ponerte a subir. Luego tengo otro vídeo que grabar. ¡Vámonos a buscar el siguiente combate! Ya ya está. ¡Vámonos a buscar el aceite. Las descripciones de vídeos son complicadas. La descripción hecha. La descripción hecha. Esta vez no. ¿Qué? ¿Sabéis? Esto tiene lo suyo, pero vamos a terminar esto de muy buena manera. ¿Sabéis? Soy alguien que se enorgullece de tener un buen ritmo, hacer bien los vídeos. Que ya sabéis que hacer estos vídeos es dificilísimo. Porque muchos youtubers los hacen en equipo, tienen editores y eso. Entempleada, pero este es un canal individual desde hace 15 años y hacemos contenidos a mi manera. Siempre, a mi manera y de buen rollo. ¿Por qué si no no hay capturadora? ¿Por qué si no hay cámara? ¿Por qué si no elijo los juegos que me da la gana? ¿Por qué si no no he comprado el nuevo juego de la princesa Peach? Y estoy jugando a Apolo Yastay 6, a Torney Trilogy. Estoy jugando a esto y a otras cosas. Pues porque sí. Y respecto a los Mario B... Lo de... El Luigi's Mansion 2 Remastered y el... Y el de Mario... Paper Mario La Puerta Milenaria. ¡Olvidaos de ellos! De momento. Al fin y al cabo tengo pendiente Guilt. El que fue en su momento exclusivo de Google Stadia... ¡Oh my God! La lluvia que me ha caído. Ahora en el futuro llega Switch. En físico va a llegar... Bueno, ya ha llegado en digital. Pero ya sabéis que espero el físico. Me niego a no tener mi versión física. ¡Me han pisado! Este sí que lo perdemos. Cuatro victorias, tres derrotas. Vamos a acabar mal. Es que encima hasta tocan las nariz en la zona. ¡Que no deben! ¡Que no deben! Aún tenemos 30 segundos... Digo, 20 segundos para la... Para la gran venganza. Podemos recuperar la zona. Y dejar claro que yo gano. No habrá servido de nada, pero... Ya te digo siempre. Los dinosaurios terminan al dinosaurio Rex. ¡Fu! ¡Que poco ha faltado! 42, 5, 51, 4. Bueno, mejor de lo que esperaba. ¡Sí, señor! ¡Esta! ¡Nos ha ido bien! La primera parte. Cuatro victorias, tres derrotas. Pero bueno... Algunas veces... Se sufre. 980 más de aportación. Y además nos quedamos al borde de subir de categoría. Recordad que luego nos queda la segunda parte del programa. Así que vamos ahora a descansar y volvemos enseguida con el resto de combates. Hasta ahora. Bueno, ¿qué tal si vamos ya con la segunda parte del festival? Tenemos 45 minutos para dar caña hasta el fin. Recordad que buscamos ese gran resultado. Para la sal. Vale. Resultados parciales. ¿Cuál gana? La sal. Aún quedan las fuznas tricolores, eso sí. ¿Qué será lo que cubramos en estos 45 minutos? En el complejo Medusa. Dos festivales. Dos resultados. ¿Quién ganará? Luego lo veremos. Esperemos no acabar azucarados. ¡Adentro! Bienvenidos a mi mundo. ¡Vámonos! Es hora de buscar el primer combate. Mientras yo estoy liado haciendo un par de cosas al mismo tiempo. Van a así ahorrarme mis minutos. Me duele en el alma, pero es que estoy apretado de contenido. Medios hasta arriba. ¡Menudo fastidio! Es 8. 7. Es 8. Vale. ¿Cuál? Ahora abrimos la otra miniatura. Porque no la tengo lista. Algunos días voy a dar Parece que voy a dar el colaso Os diré la verdad Incluso he tenido que posponer cosas Sabéis lo que es a veces tener que posponer las cosas Un momentito Espera tú Cambio de hora No debería ser ya pronto el cambio de hora Ah no, es el fin de semana que viene Qué alivio No puede ser que se liara Con los temas de orden Bien, vamos ya, primer combate De este festival Japonés Vale, en nuestro caso Vale, va a ser todo a base de sal Nosotros en la defensa Y ellos En el ataque O sea, sal y sal Nada de El azúcar Un poquito de pesadez Un poquito de pesadez No te lo digo la verdad Ya empezamos Se ha desconectado uno nada más empezar O sea, el Prol ataca de nuevo Pim-pam Truco-truco Se sigue buscando No se lo digo la verdad No se lo digo la verdad No se lo digo la verdad Bueno, vamos ya No se lo digo la verdad En el punto de pesadez ¡Fuera! Gracias por ver el video. 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 Ya lo dicen. Es mejor quedarse corto de sal y poder rectificar que pasarse de sal y no poder rectificarlo. Anda, fuera tú. Eso creo que lo vi en Masterchef. Ay, no. No lo vi en el Masterchef. Se lo vi a Carlos Arguiñano. Madre mía, estoy pensando la semana que viene va a ser un infierno. Es que estoy pasando todo el día de infiernos. Plasticosos. Ay, que no me lo quiten, que no quiten la señal. Que no quiten la zona. Oh, my God. No. 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 No sé por qué. No. 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 Gracias. 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 Está tardando, eh. O sea, que esto va a estar salado. Bueno, empezamos. Vamos. Es hora de ir a por todas. Esta vez va todo de sal. Así que por lo menos tenemos duelos salados. Vamos a ganar, sea como sea. Y nada de vital shoes. ¿En serio? Nada de vital shoes. Y, ojo. Me duele el corazón conmigo. Conmigo me duele hasta la pie. Solo con un beso. Este sufrimiento que me hace llorar. ¡Ah, May! Le hablaba de vital shoes de notas y me pongo a pensar que duele el corazón y que si te vas yo también me voy. ¡Bueno! En la vida. Ya lo sabéis. La vida es una aplastante de router tras otra hasta que acabas deseando que se muera Pantuflo de zapatilla el de tipi-zape. Ya no puedo decir Gabriel Agres. Pues, alerta spoilers porque está muerto. Gabriel Agres está muerto. ¡Epa! 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 ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Se fue. Pero sí. Hay que recordarlo. Gabriel Agres está muerto. Desde el final de la temporada 5. Está muerto. ¿Queda claro? Muerto. Muerto y muerto. No retorno. Así que cheque. Ese ya está muerto. El siguiente es Pantuflo. Aunque para él tengo otro tratermiento. ¡Oh, my God! 10 segundos. Tengo la sensación de que esta vez la ganamos. ¡Ay, no! Puede ser que no. Bueno, de todos modos gana el bando de la sal. 35, 9, 34, 2, 19, 2. ¡Buen trabajo! Y sé que seguramente la he cantado mal ante la de Enrique. Si te parecen 105, 100. 50 puntos más de equipo. Y seguimos. Rápido 4. Rápido 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10. me voy a ponerme un señor muy bien parece que otra vez volvemos a la sal directos al ataque de verdad deberíamos pensar las cosas los dinosaurios temían el tiranosaurio rex todo como el otro día que cometí un pequeño error estaba comprando algunos productos online dos horas una hora y pico después me di cuenta de ello no había revisado los colores y tenía la sensación de que había elegido el error el color incorrecto por fortuna no había salido el pedido cancelé devolución bueno en la directa no me tienen que hacer me tienen que hacer la devolución en un día he elegido el color correcto y ahora simplemente esperar teniamente es la misma fecha y así tendré mis cosillas siempre revisa dos veces si eres un detallista como yo es lo que pasa vale voy a tener que prepararme bien los siguientes porque en unos días tengo ya los siguientes blocks todo arder y lo sabéis ok estamos en ello name of love 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 oh my god se me está retorciendo me dieron estaba remontando es que se ven que me dan y lo teníamos medio mejor estábamos llegando a 35% es que son titanes me tú me haces daño pues mira tú como bien la siguiente será nuestra y de todo modo gana la sal sal gana estamos casi a nivel 4 de catálogo vamos a ver 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 bien vamos a ver ¿A qué lo pienso? Voy a mirar el calendario. Un poquito de bloqueo. El... Domingo. Bien. Vale. Vamos a ver dónde estamos. A ver dónde estaban los vídeos que quería subir. Vale. Uno. Y... Ay, ya va a empezar. Y el otro. Ya los tengo marcados. En cuanto ya tengamos... Vale, vamos a ir. Sal. Nuestro equipo de sal. Contra el alga nori y el consomé. Eso sí. Yo para patatas calvi, sabéis, yo preferiría comer los palitos y agarijo. ¿Sabéis? Esas patatas que vienen en un vaso. Mmm. Y, por supuesto, las galletas esas de barquillo, madre mía. Las galletas de barquillo esas... Siempre acabo comprando en todos los... En el manga fest. Esas tienen siempre que estar en mis manos. ¿Por qué? Porque me gusta. Tener... Las pegatinas son geniales. ¿Y sabéis que hasta existe un mercado de pegatinas en Japón? Te puedes comprar... ¿Hay alguna vez que te puedes comprar las pegatinas? Hasta por... Se van a llegar a los 2.000 yenes. O sea... Más de 12 euros. Por una pegatina. ¡12 euros! Eso le alucine. Bueno, es que lo debía. Y ahora Japón, en este momento, sigue ahí. Con el problemón. No las perderemos. Pero que al fin y al cabo los puños ganan con las señalitas. Pero todo dependerá de lo que elija el público. ¿Qué querrán? ¡Jamón en el vapor! ¿Qué querrán? ¡Jamón en el vapor! Y no... No me acuerdo si eran perritos calientes o qué. Hacía. ¿Qué hacían el jefe Biggony & Company? Digo, Homer. En el motor del coche. El láser... No. Me ha dado un pincel. Pincel de 189. Es que no calcula el... ¡Ah! Cuatro contra dos y dos. ¡Y no tenemos ni sitio! Los Squares del Fin del Mundo. beaten Dan les del Jefe... Extinción pura Lo que me pregunto es ¿Qué pasará en el conquistador? Del fin del mundo Tengo un miedo de que el equipo azul El conocido como equipo piches Se vaya a pique Me refiero, de momento son los que menos tienen Encima perdieron a su todoterreno A Eneko Van Horenbeke Maestro Van Horenbeke Se me hundió el alma con lo de la eliminación de Eneko Tome muy a pecho Y a Marcio no le gusta decir pecho en la tele Y si se dice se queda Puñutas Que te den Pero que mal hay en decir pecho Pecho Lo he hecho pecho Callando bocas desde hace años Esto es Adrián Stiles No calles y no se calla Vale Vámonos Vamos a buscar Estoy a la vez poniendo dos vídeos Al mismo tiempo Mientras voy a la caña ¡Bienvenidos a mi mundo! Eso sí Os diré una verdad De un tiempo adelante Mandar mi propia maqueta Bueno, mi propia letra A Benidorm Fest Luego me di cuenta De que es que no era calificable Memes Frases complicadas Ahí, ahí Había que pillar los memes Y ya sabéis que el mundo del meme Es muy complicado Porque con tanto Tal vez es que un meme luego muere Y luego sale The Steam Lord Antiguamente conocido como Isaiah Vargas 111 117 Y sus Nada de memes muertos En mi collab Bueno, vamos a ver Que nos pasa Sal Por nuestro lado Consomer Y alga En el otro Yo me acuerdo Hace unos años Antes de que llegara El Masterchef Pues la primera vez Que oí En uno de estos Cacitos de caldo No La primera vez Que oí De Jordi Cruz Más Maldito seas El monstruo Terrorífico Del Masterchef Solo hay dos cosas Que a mí me gustan De Masterchef Los concursantes En su mayoría Y la otra cosa Y la otra cosa Que me gusta Del programa Es que me cae bien Pepe Rodríguez ¿Vale? Samantha y Jordi Descártalos Directamente Y más a Jordi Para mí Para mí solo existe Un Jordi Cruz Y ese es Jordi Cruz Pérez El de Art Attack Es el único Que merece Que yo lo llame Jordi Cruz Sí Un nostálgico Y vino hace poco A dos hermanas Pero Es que No tenía tiempo Y además Ya había estado En un salón En el de Jerez Ahora se han renombrado Como Manga World Porque ahora Se van a expandir A San Fernando San Fernando Algún día Tengo que ir Al centro comercial De Bahía Sur Creo que ese era El centro Donde pasé Mucho tiempo ¿Era ese O era el otro? Había dos centros Comerciales Pero yo pasé Mucho infanía En uno de ellos Me acuerdo de niño Pizza Hut Cuando todavía Había Pizza Hut Después me enteré Que ya no quedan En Sevilla Y me rompí El corazón La vida duele Pero Tráganlo temprano Los sueños Se recuperarán Alguna vez Algún día Tendrá que haber Un resurgir Una renaissance ¡Oh my God! Puños Un ataque de puños Vale Vamos Vamos Tenemos que remontarlo Última 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 Spring final No Se fue Sí ¡Hemos ganado! ¡Bien! Por solo 0-8 Eso sí que gana Ya hemos superado Media hora De combates Tricolor Y a tope De aportaciones Y por cierto Era ligeramente Salado O el punto de sal Como sería aquí ¡Bien! 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 espero que terminen de procesar pronto bien, empezamos el siguiente bien, sal y más sal bueno, gente como yo creamos un archivo un archivo en el que en el futuro podremos conocer cómo fueron esas partidas podremos no tener servidores permanentemente pero tendremos estas cosas todavía sigo a día de hoy intentando ver qué pasa con algunas pelis de los años 30, 40 desaparecidas de intonesia ¿cómo quedáis? un tío interesado a ver qué qué pasa me ha hecho un devastador me inventaron oh my god tenemos una señal protegida la protegida pero por qué me ha dejado hoy me ha dado por la espalda por cierto, con las series yo a veces con las series ya no soy ni capaz de de fiarme la espalda no es buena y cuando la espalda baja se crea la problemática eso pasó con una serie hace un tiempo que vi ver que todo parecía haberse resuelto y de repente por decía a mí mismo esto va a pasar algo malo no he terminado esto no ha terminado y entonces ¡Muerte! y traumas y lo peor de todo que esa serie continuó dos temporadas más y en la tercera repetimos 19, 5, 38, 0, 33, 4 ha salido bien ¿me repite ese numerín? ya nos quedaría solo 8 minutos depende de lo que tardemos en encontrar el siguiente combate podría ser el penúltimo o el último ¡80 puntos! ¡Olé! 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 Gracias. Gracias. Llevan 90 segundos de espera. Se acabó la espera. Vamos con el último combate. Es que no va a dar tiempo más, aún lo digo en serio. Vale, esta vez Sal y Consome contra Nori. Contra el Ganori. Esta vez cambiamos las tornas. Para la última batalla. Un camino algo salado, pero también a la vez dulce. Eso sí, que te guste el dulce, no como a March. No soy yo si no pongo la puñita nociva. Puña nociva como en Pokémon. Pokémon. Un ataque puña nociva. Un kataqia que me encanta. Veneno físico. No hay pantería, estos. Más puñetazos. Y aún así estoy pegando unas tintadas buenas. Más puñetazos. ¡Ay, creí que mataba! Bueno, te mato. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No vas a durar! ¡Ay, ay, si yo! Todavía están potentes. Menos mal que nos quedan unos buenos segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Vamos a ganar esta última y lo sabéis Los Prolf vuelven a ganar Tres Me repite ese número en Ha estado muy apretado Pero bueno Bueno vamos a ello 1202 que he conseguido Durante esto Conseguimos sumar 900 de aportación Y además vamos a ver Termina ya, termina ya, termina ya Vámonos Porque además no tenemos batería Salimos y volvemos para ver el resultado Después hasta ahora Y ahora por el resultado De este festival Vamos a ver Cómo ha salido la cosa Viene la ola Dispuesta a dar caña ¿Qué gotillas os trae? Los resultados del festival Qué emoción No te hagas de robar Venga, vamos allá Primero resultado del pre-festival Equipo con más caracolas El de alga El de sal ha quedado segundo Votos ¿Quién ha recibido más votos? La sal No puede ser ¿Y qué viene ahora? Suéltalo ya Los combates Todo a la vez Todo para la sal Y segundo puesto General para el alga Así que vamos al resultado final Todo a la vez La victoria es para La victoria es para 535 para sal 300 para alga Y 35 para consomé El equipo sal Ha ganado Aquí no hay azúcar Que valga Y por supuesto Vamos a poner Esto para que lo leáis Quienes entendáis De japonés Qué maravilla Ah, los escenarios Que tocan Y algún día debería dejarme De hacer los chistecitos De azúcar No, 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 no 9 moluscos Todo estupendo Ha salido de maravilla Al menos Ha sido una victoria Al punto de sal Espero que os haya gustado Este festival Y nos vemos en el siguiente Chao